La Casa de la Solidaridad En todo lo que se propone El 19 de diciembre, gran actividad con María Pucheta Pero bueno, aparte de esto, por supuesto Conocemos a nuestra Persona solidaria De esta jornada María, primero no te llamás O sea, tu nombre en el documento, ¿cómo es? ¿María Pucheta o hay otro apellido por ahí? No, María de Pompeya Escobar Pero Yo soy la mamá de Sergio Pucheta No hay otra Así que bueno, quedó el apellido de tu hijo Quedó para que todos te conozcamos Así me conocen De nombre soltera no me conoce nadie María, cuando hablamos de solidaridad No se puede evitar pensar en todo el trabajo Que haces en el Hospital Perrando ¿Cómo empieza la actividad social? ¿Cómo empieza la solidaridad A reflejarse de María Pucheta en adelante? Y bueno Hace cuatro años y medio Pidiendo al doctor José Luis Meiriño como director En unas bolsas de colostomía Para un chico del Juan Bautista del Verdi Le vengo a solicitar si nos nos podía dar Porque no teníamos plata Y bueno, me dice Sí, te voy a dar Pero con una condición Que venga a trabajar con nosotros A la par paralelo Yo trabajaba mucho con su hijo Alejandro Meiriño Que está en el Favaloro Porque por vía Fax Le pasaban las patologías ¿No es cierto? Y bueno Le preguntaba a Alejandro Mira, es factible esto Que vaya a Buenos Aires Y bueno Así me manejaba yo ¿No es cierto? Y bueno Gracias a Dios Pasé al Hospital Perrando Estoy muy contenta Me siento útil Muy útil Me hace vivir Me da fuerza Para seguir el día a día María, ¿por qué neonatología Neonatología El área de maternidad ¿Por qué los bebés Y las mamás A la hora de decidir Llevar toda tu fuerza solidaria? Y bueno Ahora sí Estoy pedida Por la doctora Camors He pasado a Neonatología Pero también he agarrado Todas las pastillas de adultos Lo cual también Doy una mano En caso de situaciones Pero hoy estoy abocada A la neo Tengo la demanda Que las mamás Tu bebé Está dentro de la terapia Y las mamás Están afuera Y que no saben Qué está pasando La maturidad Que tenemos Son mamás del interior Muy sumisas Con muchos recelos Que yo siempre digo Ustedes tienen que preguntar Preguntar A ver cómo están Sus bebés Y bueno El logro De conectarme Con las mamás A ayudarle Según las patologías Los bebés A través de Iprodich A través de Vivienda A través de la Fundación Chaco Solidario Y bueno Articular a ver Cómo se le Las pensiones No contributivas Y bueno Ese es mi compromiso Y eso es mi aporte Que yo hago A las mamás ¿No es cierto? Porque el médico Hace la parte médica Pero cuando salí ¿Qué haces con un bebé Con discapacidad? Que no tenés Un lugar Acorde A lo que va a ir Ese bebé Que a lo mejor Se tienen que ir Con oxígeno Se tienen que ir Con tráqueo Hay que son muchas cosas Y bueno Lo que yo puedo Golpeo puertas Porque me han quedado Muchísimas puertas Que gracias a Dios Te puedo decir Responden María Hablamos de sensibilidad social ¿Falta un poco más de sensibilidad En nuestra sociedad Para poder acompañar Este tipo de objetivos? Sí Falta mucho Falta mucho Falta mucho Hay mucha indiferencia Es decir Que no me interesa A mí no me toca Entonces tenés que golpear puertas Tenés que golpear puertas Y bueno Enfrentar Y yo te digo Que el estado Está muy indiferente A las situaciones Tenemos grupos De chicos De colegios Que van Llevan azúcar Llevan yerba Van a tomar mate Con las mamitas Es muy largo Estar dos Tres Cuatro Cinco meses En estar desde la terapia Uno Dos O tres De la neo ¿No cierto? Entonces un mínimo Mate para ellos Muchísimo Entonces Eso también Tenemos un grupo Muy lindo Que se preocupan Y vienen a ver A las mamás O sea Contener Importante La contención Si una mamá Está contenida Está sola Y no sirve No sirve Porque entras De bajoneada Y otra de las cosas Que a mí me gustaría Es que Piensen El gobierno Que entra Hacer un lugar físico Para las mamás Para que puedan Descansar Que puedan comer Porque a tres horas Vienen a ver A sus babies Es muy importante María Bueno Empiezan a aparecer En el camino De tu vida De tu trayectoria Dentro del ámbito social Las campañas Cada día Día de la madre Día de navidad Llega reyes Año nuevo Y siempre María Pucheta Está ahí firme Frente al hospital Perrando con alguna actividad Y preparándose Y preparándose para poder Regalar Mucha solidaridad ¿Cómo surge Esa idea De empezar a hacerlo? Y comenzó Primero Javier Con el asunto Que veíamos En la parte adulta Por ejemplo Que venían Traídos de la ambulancia Pacientes Así en ropa Que cuando ahí llegan Le sacan Le sacan Le bañan Y quedan Sin nada Entonces Con el licenciado Acosta Y el licenciado Maquinón Dijimos ¿Qué vamos a hacer? Empezar a pedir ropa Comenzamos con eso A pedir ropa Después Artículos de aseo Y bueno Cuando pasé A la NEO Yo vi que Por ejemplo La mamá canguro Un tiempo Ya llega A los dos kilos Ya un kilo Noventa Ya la tienen Que vestir Al baby Y ahí se encuentran Que no tienen Ropita Ni el bebé Artículos de aseo Me decía La doctora Cardotas Necesito cepillo de diente Pasta dental Bueno Ahí comenzamos O sea Tengo un camino Constante Hacemos Sí fiestas puntuales Pero es constante La donación Entregarle Pañales Artículos de aseo Tanto para el baby Como para las mamás Ropa Para que se cambien Así que Es una cosa constante Yo así digo No se ve Pero constantemente Se está trabajando En eso ¿Entendés? Y bueno Y ver A ver Porque la gente Del interior No viene En los familiares Es imposible O sea Que hay que darle Una mano Y por eso Salió Salió Comenzó Y bueno Vos ves Vos hablas Yo recorro las piezas Hablo con las mamás Yo soy muy metida En ese sentido Soy una mamá Más ahí ¿No es cierto? Y siempre digo Bueno acá viene la abuela Y bueno entonces A ver qué pasa Cómo están Algunas están bojoneadas Porque Y bueno Es el trabajo Que hago Y que enfrento Y que pido Y por eso Muchas veces Les pido por favor Que me visiten Que me acompañen Para que vean Que se entregan ¿No es cierto? Las cosas Bueno María En esta oportunidad Se están preparando Para hacer una actividad De estas características Contame de qué se trata Y le invitamos a la gente Y le invitamos a la gente Ya a preparar Su colaboración Contame un poquito De qué se trata Y bueno Queremos Mirá Queremos Javier El 19 de diciembre Como vos decís Ya dos meses Más o menos Ya me está contando Ya bastante Pasamos ya El 19 de diciembre Tenemos una fiestita A las 17 horas En Neonatología O sea Pastilla 1 Del Perrando Entonces queremos Un grupito musical Necesitamos para el lunch Y bueno El regalo Gracias a Dios Tenemos gente Que nos ha donado Nos faltaría Artículos de aseo Tanto para la mami Como para los babies Porque ropita Tenemos O sea Lo que vamos teniendo No pedimos ¿Entendés? De todas maneras Aquello que quiera acercar Algo de la ropa Por supuesto No Siempre O sea Si tenemos reserva Bienvenido Y bueno Y golosinas Porque estamos armando Unos souvenirs Bueno María Muchísimas gracias Felicitaciones Bueno Y por supuesto Se cuenta con nuestro medio Para todo Como siempre Gracias Gracias Bueno Estábamos conociendo entonces A María Pucheta Su compromiso social El esfuerzo que hace Para salir adelante No solamente ella Desde lo personal Sino también ayudando A mamás A niños A gente que necesita Una mano Acabamos de ver El informe con María Pucheta Y ahora los invito A compartir también En este caso Una invitación Una invitación Por parte de Emiliano Woumann Emiliano nos va a invitar A un evento También solidario También vinculado A lo social Y buscando ayuda Para solucionar Algunos problemas Este es el dato Esta es la información Esta es la invitación Que nos hace Emiliano Woumann A través de nuestras cámaras Emiliano Woumann Contame un poco De que se trata La Fundación Manos Extendidas Bueno Buenas tardes Javier La Fundación Manos Extendidas Básicamente surgió Como una iniciativa De un grupo de gente Que quería ayudar Y como para poder Trabajar todos Bajo un mismo nombre Así Más que nada Bueno La gente nos conozca Y nos puede ganar Confianza Nosotros 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 hacemos Ayudas de todo tipo A modo de ejemplo Hace poco Terminamos una campaña Para ayudar A una escuelita rural De Capitán Solari Ahora estamos Haciendo campaña Para juntar pañales Para el pequeño bar Número uno Y también Hacemos trabajo Con comedores Ya sea Llevando alimentos Y ahora estamos En proyectos Para empezar A hacer campañas Educativas Y demás Bueno Cuéntame un poco Quienes son los que Participan Quienes son los que Integran esta fundación Tenemos gente De todo tipo Nosotros Algo que siempre decimos Que no tenemos Ideología política Ni religión Así que Recibimos a cualquiera Que se quiera sumar La gran mayoría Somos jóvenes Pero tenemos también Gente de todos los rubros Trabajando En su mayoría Docentes Los adultos Y bueno Gente de todos lados Básicamente Y de todas las edades Bueno Es difícil Conformar un grupo De gente solidaria Que tenga ganas De hacer cosas Vos sabés que no Es O sea El tema de la organización De eventos Por ahí es medio complicado Pero Uno cuando empieza Empieza a organizar Toda la movida solidaria Te das cuenta De que Hay demasiada gente buena Y que por ahí Uno no se da cuenta Pero Nosotros ahora por ejemplo Y de paso Aprovecho para invitar a la gente Este sábado 14 de noviembre Vamos a estar realizando Un evento solidario Va a ser un festival musical En el playón deportivo De la UTN A partir de las 6 de la tarde Hasta las 12 de la noche Se van a estar presentando 7, 8 bandas Vamos a tener cantina Choripaneato Lo único que le pedimos A la gente de colaboración Son En la entrada 20 pesos Que se va a destinar A los pañales Y un alimento no perecedero Que se va a destinar A algunos de los comedores Con los que nosotros trabajamos Reiterame ¿Qué día, horario Y lugar De este evento Del próximo sábado? Este sábado 14 De noviembre En el playón deportivo De la UTN Que es Ayacucho Entre Avenida Italia Y Calle French Vamos a estar realizando El festival Va a empezar a eso De las 6 de la tarde Y somos bastante puntuales Así que Para los que conozcan El mundo de la música No se fíen De que va a empezar más tarde Porque la 6 vamos a estar largando La idea es terminarlo A las 12 Y seguramente Como me tiraron la idea Vamos a terminar Con algún karaoke Alguna zapada O algo Así que Los invito A todos los que tengan ganas Bueno La invitación está hecha Y hoy hemos compartido Un informe doble Conocer la solidaridad De la mano De una mujer extraordinaria Conocer a un joven Comprometido con la sociedad Y con la solidaridad Y bueno Dos invitaciones importantes También A colaborar con el hospital Julio C. Perrando Con la gente Que acompaña María Pucheta Y acompañar a Emiliano Goldman En una actividad También solidaria Que está vinculada Con la música Señores Desde acá es todo Ustedes siguen en estudios